Un vuelco carretero en el kilómetro 23 de la ruta nacional número 26 rumbo a Río Branco y con una importante carga de munición, cartuchos calibre 12 para casa de patos. 40.000 unidades de estas eran transportadas en una camioneta Mitsubishi, la que al ingresar a una curva, el conductor, identificado como Daniel Antunes, perdió el dominio de la misma ingresando a la banquina, saliendo a la ruta para ingresar nuevamente, volcar y dar varias vueltas sobre sí. De acuerdo a la información recabada en el propio lugar de los hechos, solamente con lesiones leves habría salido el conductor y único ocupante de este vehículo, el que fue derivado a un centro asistencial de la ciudad de Melo por efectivos policiales de seccional 12 quienes están trabajando en este lugar. Y ahora se trata de corroborar la legalidad de este producto que habría sido adquirido en la capital del país para traerlo hacia Melo y posteriormente derivarlo a un establecimiento en el balneario Lago Merín donde es habitual la casa de patos por parte de turistas que llegan desde Europa a nuestro departamento. Es una empresa que opera con el ramo turístico de casa deportiva, estamos radicados en la laguna y lamentablemente tuvo un pequeño accidente, vamos a decirlo así, porque gracias a Dios no sufrió nada más que algún tipo de golpe en el cuerpo, más allá del estado en que quedó el vehículo. Pero además todo está bien porque la mercadería es toda legal, es con boleta, con factura.